Bueno, este proyecto partió el año pasado, tuvo una duración aproximada de casi un año, un poco más de lo que se había planificado originalmente, considerando el daño que tenía la pileta debido a la falta de mantención, así que bueno, se extendió un poco más de lo planificado, sin embargo, hoy día ya estamos culminando un proceso súper importante para nuestra ciudad, que significa poder volver a instalar esta importante pileta acá en la Plaza de Armas, una pileta que tiene un considerable valor histórico, arquitectónico y de historia de nuestra ciudad. El costo aproximado de la restauración fue de 39 millones de pesos, sumidos con fondos municipales, y hoy día ya estamos dando cierre, considerando ya la instalación de esta pileta, va a tardar algunos días, sin embargo, pero finalmente lo que nosotros rescatamos como positivo es que pudimos restaurar esta pileta, ya que el nivel de daño que ésta tenía era tan considerable de que en algún momento incluso pensábamos en que no se iba a poder volver a restaurar la pileta. En este sentido, también se trabajó con fotografías antiguas, se buscaron imágenes de antaño para poder restaurar la pileta tal cual estaba antes de que sufriera el deterioro. Indudablemente que esta es una pileta patrimonial, que tiene valor no solamente para la ciudad, sino para el país, es de las fundiciones francesas de fierro fundido, y hoy día estamos concluyendo un proceso largo, y espero que pueda funcionar muy bien y a la vez la ciudad cuide su patrimonio que tiene aquí. Bueno, esta pileta de fierro fundido sufrió principalmente por la cantidad de años que no tuvo una mantención adecuada, una pérdida considerable de material propio de él por la oxidación, muchas escamas, lo cual permitió que no quedara con la estructura suficiente para autosoportarse. Por lo tanto, los movimientos telúricos o cualquier movimiento de una persona externa con fuerza, iba a quebrar la pieza y eso es lo que sucedió. Felizmente pudimos recuperar todas las partes perdidas, salvo algunas que fueron reconstruidas, que principalmente era la sirena que le faltaban los brazos, el pez, y eso fue modelado de nuevo, de acuerdo a los registros fotográficos y también del mismo catálogo de la fundición parisina. Así que lo que se hizo fue desarmar la pileta parte por parte, restaurar cada una de las piezas, ir ensamblando y posteriormente hicimos una estructura interior que iba a soportar la pieza para darle la firmeza suficiente para que pueda perdurar, espero, más de 100 años. Casi, no me acuerdo exactamente, pero un año sería, aproximadamente, sí, un año. Más allá de lo programado originalmente, porque cuando nosotros hicimos el diagnóstico, no es que hayamos estado equivocados, sino que la pintura misma que tenía, las capas de pintura, nos dejaban percibir la complejidad y los daños que tenía en su parte interior. Cuando desarmamos la pileta aquí en su momento para poderla llevar, nos empezamos a dar cuenta de que los daños eran más complejos de lo que nosotros suponíamos y que el trabajo iba a ser más allá de lo que, el tiempo iba a ser más largo.